La temporada ya finalizada, un ciclista está en octubre ya pensando en el año que viene, claro. Bueno, todavía pensando en las vacaciones, ¿no? Yo estoy a la mitad, más o menos. Sí, la verdad que, bueno, a mediados de noviembre, después del criterio de Shanghái, pues habrá que empezar poquito a poco ya pensando en el año que viene. Y la verdad que tengo ganas, ¿no? Al final de este año el objetivo era el Tour, se ha cumplido, hemos ganado. Pero personalmente en la primera mitad del año, después del Tour de Colombia, me pegó un bajo en el cuerpo enorme. Y luego con la caída que tuve en el País Vasco, pues al final me pasé en blanco hasta el Tour, ¿no? Prácticamente. Un año importante para Jonathan Castroviejo, sobre todo por los Juegos Olímpicos y porque tenéis aquí un equipazo con un elenco de estrellas que hay que dar el do de pecho también. Sí, ya te digo, han hecho fichajes muy importantes y yo creo que tenemos un equipazo, ¿no? Para hacer frente incluso, espero, ¿no? Que a las tres grandes, ¿no? Tanto Giro, tanto Couture como la Vuelta. Y con posibilidades reales de ganar, yo pienso que a las tres, ¿no? ¿Has aprovechado estando por aquí para ver el recorrido de la Cro, ¿no? Pensando ya en los Juegos. Bueno, este año, perdona, he alquilado un coche aquí, me he atrevido. Y sí, después de, quizás mañana, dormimos por la zona del Monte Fuji y me puedo acercar un poquito para el recorrido, aunque sea en coche, ¿no? A verlo. Bueno, ya por último, ¿qué tal has visto a Cris, que ha reaparecido aquí en Saitama? Nos decía que todavía tienen que hacer una operación, que no está del todo bien. Pero bueno, ¿tú cómo le ves a nivel de ánimo también? Bueno, yo creo que a nivel de ánimo le veo muy bien, ¿no? Le conozco y, vamos, no tenía ninguna duda de que si alguien puede recuperarse es él, ¿no? Y físicamente, como os ha dicho, ¿no? Pues lógicamente no está al 100%. Ahora me ha comentado que tiene una operación para quitarle varios metales que, sobre todo, bueno, pues le aliviarían bastante, ¿no? Y yo creo que, poquito a poco, como objetivo, todavía yo creo que es muy pronto para saber si para el Tour va a llegar o no. Yo creo que, poquito a poco, yo creo que, si no es este año, será el que viene, seguro que va a llegar, ¿no? Venga, Jonathan, pues nada, disfrutar de lo que te queda por aquí, por Japón. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues las palabras de Jonathan Gastoyejo, el ciclista del conjunto INEOS, uno de los protagonistas de este criterio de Saitama que poco a poco va finalizando. ¡Gracias!